Dignidad humana, amenazas y oportunidades en el tema. Es el tema bajo el que se ha celebrado la séptima Jornada Social Diocesana en Madrid. Organizada por las Vicarías de Pastoral Social e Innovación, Evangelización y Acción Caritativa tuvo lugar en el Seminario Conciliar al convocar esta jornada. El Arzobispo de Madrid insistió en que es tarea fundamental de la Iglesia el reconocimiento y la realización de la dignidad de cada persona y de todas las personas. Por este motivo allí pudimos ver y escuchar ponencias como la de la teóloga Carmen Barbas que habló sobre la presencia de Dios en las luces y sombras de la dignidad humana. Tantas situaciones de desigualdad, de pobreza y de injusticia. Cuánto dolor palpamos día a día. Yo estoy en escuela, en colegio y sin embargo cuántas historias de dolor arrastran muchas veces mis alumnos. Cuántas heridas por sanar, cuántas vidas por reconstruir, cuántos sueños por sembrar. Para ser solidarios, para poder descubrir la presencia de Dios en las luces y las sombras de la dignidad humana, se nos urge a caminar de la cultura del descarte a una cultura de la vida.